Buenos días, buenos días Carolina, buenos días televidentes, Diable Como Habla, Televisión Digital. Mire Carolina, Eduardo, televidente, Don Eduardo Maldonado, televidente en todo el país. Nos hemos venido aquí, aquí estamos en la parte de abajo, ¿no? Este es el famoso Canal Maya, el brazo del río Chamelecón. Cuando ya el Chamelecón está desbordado, obviamente, este Canal Maya, lo que usted mide en este momento como un guamil. Un guamil, usted está observando un monte como una selva, pero este es el Canal Maya. Estamos en la parte de abajo, porque hemos recibido, Don Eduardo, televidentes, hemos recibido muchas denuncias, muchas llamadas telefónicas. ¿Por qué este puente a un año no está funcionando? El puente aquí del Canal Maya, repetimos, que está entre la Lima y el Progreso. Aquí son dos puentes los que hay. Vamos a salir de aquí para ubicar a los televidentes, estamos en la parte de abajo. Hemos observado, Don Eduardo, Carolina, si tiene alguna grieta o algo, está dañado este puente. Bueno, obviamente, nosotros no somos ingenieros, son los ingenieros los especialistas en la materia. Lo único que observamos es una rajadura que tiene esa base, allá mire, la que usted puede observar ahí, Dennis. Dennis, eso es lo único. No sé si por eso este puente no está funcionando desde noviembre del año pasado, desde el paso del ETA y el IOTA. Desde noviembre no está funcionando este puente. Este puente está en la trocha que va de San Pedro de la Lima al Progreso. Aquí lo que está pasando, Don Eduardo, Carolina, que se están dando accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque, mire, accidentes de tránsito porque los vehículos tienen que agarrar la segunda trocha, tirarse en contravía. Mire, aquí está, ve, aquí está la situación. Aquí es donde nos preguntamos por qué no está funcionando este puente. Y en nombre de las personas, de los usuarios del pueblo, una explicación a los de Inves por qué no está funcionando. Esta es la trocha que va para el Progreso, ya que estamos entre la Lima y el Progreso. Los vehículos allá, donde usted mire ese bulto de tierra, ya se salen de la trocha y se meten contravía. Allá van ya, mire, ahí van ya agarrando contravía. Nos vamos a pasar al otro lado. Aquí se han dado muchos accidentes, aquí en esta zona, porque ya los vehículos acá vienen, mire, estos van en contravía. Y han habido choques, han habido atropellamientos de motocicletas aquí, porque aquí ya agarran la segunda trocha, la que viene del Progreso. Y esta es una carretera, un boulevard, es un boulevard de uso nacional. Y la explicación es a los de Inves, que son a los que les corresponde, vamos a caminar aquí. No sabemos dónde está dañado el puente, cuál es el daño que tiene. Así que para los de Inves, ¿cuándo se va a habilitar el puente del Canal Maya? Esa es la pregunta que nos hacen los usuarios, que nos hacen las personas a través de llamadas telefónicas y siempre donde saber cuándo se va a habilitar este puente, el puente del Canal Maya. Don Eduardo, Carolina, eso es lo que podemos informar sobre esta situación, que ya días queremos venir aquí a explicarle a los televidentes del por qué no está funcionando este puente del Canal Maya, que ya se va a cumplir un año, desde noviembre del año pasado, ya pues un año casi prácticamente tiene 11 meses, que no está funcionando este puente y los usuarios del mismo exigen una explicación. Que lo más pronto posible debe funcionar para evitar accidentes de tránsito ahí, cuando se invade la segunda trocha que se viene del progreso a San Pedro Sula. Con Dennis Eduardo Altoro Menjibar, desde este sector, y a los de Inves, pidiéndoles una explicación, así, cuándo va a funcionar este puente, puente del sector del Canal Maya. Carolina, don Eduardo, con ustedes en los estudios. De acuerdo, Ernesto, con esta denuncia y con este reclamo que está haciendo la gente en ese sector y con la descripción que usted ha hecho, se me vino a la mente ahorita, porque fue usted mismo el que estuvo ahí cuando llegó equipo para sacar una gran cantidad de tierra en ese sector y habilitar el paso. Pero luego dejaron estos cultos de tierra para que no transite nadie por ese sector. Creo que ya es suficiente tiempo, quizás lo han olvidado y es necesario que se recuerden que este puente es importante, es una vía importante en ese sector y, por consiguiente, lo ideal es que si hay que hacer alguna reparación, se haga pronto. Es importante habilitar ese tramo. Pero bien, muchas gracias, Ernesto Alonso Rojas.